El más pesado en tierra, el más rápido, el más alto y el rey de todos en Jackie Jr. Juntos compartiendo el planeta. Los animales de África. Hoy me encuentro en el Zaloico, Guadalajara, en el Masai Mara y estoy otra vez con Corongo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Esta vez vamos a conocer también la parte de las jirafas, que también son unos animales increíbles, ¿no? Sí, la verdad, sí son bastante amigables y bueno, pues tenemos la grandeza y la aventura de poderlas alimentar a un animal tan grande y pues es una experiencia súper padre. Es uno de los animales más bonitos, más amigables y pues se dejan querer. Su nombre en su ajili es tuiga, es la jirafa llega a medir hasta 6 metros y medio el macho y la sembra 5 metros y medio. Su lengua es bastante rasposa, así es que van a sentir ahorita cómo se siente al alimentarlas. Esto lo hace precisamente para, más bien su lengua es precisamente para adherir más fácilmente las acacias de las ramas de los árboles. Y bueno, su lengua mide medio metro, por lo tanto se alcanza a limpiar las orejas y la nariz, así es que su mano va a quedar con un poquito de baba, moco y cerilla. Pues bienvenidos, vamos con Danae a ver qué conocemos en el Masai Mara. Ya vimos varios de los animales de este safari Masai Mara, pero todavía hay muchos por conocer. Bueno, aquí estamos en una de las áreas que más les gusta a nuestros visitantes, que es el área de jirafas. Son jirafas reticuladas. Hay un macho que, bueno, ahorita no está por aquí y las demás son hembras en esta parte del safari. Y lo mejor de esta parte es que nosotros podemos alimentar a estos animales con las zanahorias que nos proporcionan las mismas personas de safari. No podemos alimentarlas con nada más. Cada jirafa es única en el mundo. Tienen su propio patrón de manchas, lo que les sirve a los investigadores para identificarlas, tanto en el medio silvestre como en cautiverio. Estas manchas varían en tamaño, forma e incluso color. Los machos las tienen más oscuras y no tienen pelo en la parte superior de sus cuernos. Las jirafas son el animal más alto que hay, animal terrestre más alto. El macho puede llegar a medir hasta 5 metros y medio a 6, las hembras 4 y medio. Una de las características es su largo cuello que les permite alimentarse de un árbol que hay en África que se llama acacia. Este árbol tiene como espinas, por eso es que la lengua de las jirafas es muy gruesa y con una saliva también algo espesa, con lo que protegen su lengua a la hora de quitar las hojas de esta acacia que es espinosa. Tienen una lengua que puede llegar a medir hasta 50 centímetros, un corazón enorme que bombea su cuerpo. La sangre hasta su cabeza. Y son animales tranquilos, dóciles, que si los hacemos enojar como cualquier otra especie, nos puede patear con estas enormes patas. Aquí podemos ver a otro animal que también es de los más populares o queridos por las personas, y es el elefante. Kennedy y Ashanti son elefantes africanos, un elefante africano puede llegar a pesar más de 5 toneladas, son completamente vegetarianos y su trompa es como todo un conjunto, es su nariz, es su labio superior y es un instrumento sumamente necesario para un elefante, con él se alimentan, llevan agua a su boca, se acicalan, acicalan a sus crías, o sea, un elefante sin trompa no sería elefante. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes de la tierra. Se les puede reconocer por sus enormes orejas, que tienen una forma parecida a la del continente africano. Este animal tan bello es un rinoceronte. El rinoceronte blanco es uno de los animales más increíbles que hay, parece un animal muy salvaje y fiero, pero es de los animales más dóciles que hay en África. Él utiliza su cuerno para levantar alguna cosa, o para marcar territorio, o para marcar alguna diferencia con algún macho, y este cuerno está compuesto de queratina, que es lo mismo de lo que está compuesto nuestro cabello. Desgraciadamente el rinoceronte blanco, al igual que otros rinocerontes, ya está en peligro de extinción debido, única y exclusivamente, a la cacería de estos animales en África. Es una tristeza porque los cazan nada más para colgar su cabeza en las alas de la gente rica, o para quitarles el cuerno, porque piensan que tienen características afrodisíacas, lo cual es lo mismo que si te comieras un mechón de pelos. Los rinocerontes son animales herbívoros. Mucha gente piensa que son carnívoros por este cuerpo tan robusto que tienen. Y en especial el rinoceronte blanco, sus labios son rectos, porque él se alimenta, como vive en la sabana, se alimenta de los pastos, y este labio tan recto es como si fuera una podadora. Va cortando el pastito que encuentra en la sabana. Tienen muy buen oído, pero su vista es corta, son miopes, y tienen un excelente olfato. Seguimos en el recorrido y aquí está un animal que es muy reconocido por sus rayas. Aquí estamos con el grupo de cebras. La que está al frente es una hembra que está gestante. Son familiares de los caballos. Y aunque son familiares de los caballos, es un equino silvestre que no se ha podido domesticar. Muchas veces han querido intentar que sea animal de carga y la cebra no se deja y no se deja. Cuando son pequeñas, tienen una coloración más clara para que todo el grupo sepa que son pequeñas y hay que protegerlas. Una vez que crecen, la coloración se va haciendo más oscura. Cada cebra es diferente a todas las demás. Sus rayas son como huellas digitales de los humanos. Nunca va a haber una cebra igual a otra. Y se pueden distinguir perfectamente por cómo están distribuidas las franjas. Estas rayas de las cebras son únicas y les sirven como cierta forma de camuflaje. Son animales sociales que viven en manada. Este es el antílope ela. Es el antílope más grande que hay en el mundo. Su característica también son esta cornamenta que tienen, que es como unos cuernos torcidos, pero los cuales son muy filosos y cuando los utilizan para pelearse con otros machos, pues pueden llegar a perforarse. El macho, lo podemos ver, está echado. Él presenta mayor cantidad de pelo en lo que es el cuello y lo van a seguir. Son animales que, como son presas, siempre están atentos a cualquier sonido, a cualquier señal de alarma para todos levantarse e irse. Aquí estamos viendo que ya se están yendo todos, viajan en manada y se están retirando porque ya vieron como que algo no les gustó. Y entre los animales más bellos en nuestro recorrido por el safari Masaimara, nos encontramos a León Blanco. Esta es una pareja de León Blanco, son hermanos, nacieron aquí en el zoológico Guadalajara. Si podemos ver el macho, ya empieza a salirle de su melena. Es todavía un adolescente y aunque son juveniles, ya son animales muy poderosos que pueden cazar y pueden alimentarse de un animal que ellos mismos atrapen. En el zoológico Guadalajara se les alimenta con carne de caballo y con pollo. Con estos maravillosos animales terminamos nuestro recorrido por el safari Masaimara. Pero prepárate, porque te iremos presentando uno por uno a detalle los animales de África. Danae, pues qué increíble recorrido dimos. Bueno, la verdad es que tú y yo nos la pasamos padrísimo. A mí en lo particular me encantan las jirafas y bueno, la verdad es que es una experiencia única. Hay que recordar que los animales no hacen show, ellos están haciendo su vida normal. Si están comiendo van a comer, si quieren ir a descansar descansan, si quieren perseguirse se van a perseguir. Y eso es lo interesante de un safari, que nunca va a ser igual. Te vas a subir ahorita y lo vas a recorrer. Y te subes mañana y vas a ver otra cosa totalmente diferente. Así que vengan al safari Masaimara del zoológico Guadalajara. Pues muchísimas gracias, Danae. La verdad es que es una experiencia única. Y yo los invito a todos, aquí los esperamos en el zoológico Guadalajara, en el Masaimara. El más pesado en Tierra, el más rápido, el más alto y el rey de todos en Jackie Jr. Juntos compartiendo el planeta. Los animales de África.